Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, este día estoy aquí en el pueblo hermoso de Cajamarquilla, una tierra realmente con paisajes muy hermosos, muy bellos, que si uno lo explora, si uno ve con detalle, cada parte de este pueblo realmente es asombroso. Bueno, en este día acá me encuentro en un lugar llamado Cruz Punta. Bueno, y es así que hoy damos inicio a este pequeño paseo por este pueblo de Cajamarquilla, ya, espero que esta experiencia, bueno, les comparto a cada uno de ustedes, espero que les guste, ¿no? Y así que hoy vamos a estar recorriendo algunos sitios, algunos lugares de este hermoso pueblo Cajamarquilla, ya, así que vamos para allá. Bien amigos, al fondo tenemos el paisaje, el pueblo de Cajamarquilla, ya, este pueblo pertenece al distrito de Huancapón y pues provincia de Cajatambo y al departamento de Lima, ya, espero que me acompañe para poder explorar nuestro pequeño pueblo, ya, sé que tiene muchas cosas por descubrir, así que nuestro pueblo de Cajamarquilla. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, con ustedes el pueblo de Cajamarquilla. ¡Ahí nos vemos! Recorriendo los pueblos del Perú Profundo, con estilo y caridad, es la Orquesta Juventud de Acusebuenco. De la mano con los éxitos, gracias a Producciones Caray, Italia Producciones. Para que bailen en la provincia de Recuay, Ancas, Pichoca, Pantachicos, Marica, Guayapanta, Capacocha, Tararín, Chura, así con cariño. Bien, acá estamos con nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? Arnold. Arnold, pues su papá se llama, este, ¿cómo se llama tu papá? Gastón. Gastón Acurio. No, no, su mamá se llama Matilde, pues él es, naturalmente de aquí, bueno, ha nacido en Yocchi y pues es nuestro amigo que nos hemos encontrado aquí en el camino. Un saludo para todos, desde aquí de, ¿dónde estamos? Cajamarquilla, nuestro pueblo, ¿no? ¡Qué bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! Cajamarquilla es un pueblo que pertenece al distrito de Huancapón, la provincia de Cajatambo y Departamento de Lima. Y bueno, estamos en este, en el lugar apropiado, en este pueblo Cajamarquilla. Y bueno, hoy vamos a explorar, vamos a ir a ver algunos de los paisajes, ya, de este hermoso pueblo. Tal vez, no todo quizás, pero vamos a ver algunos de los hermosos paisajes que tiene este pueblo. Así que, es hora de descubrirlo. ¡Acompáñenos! Estoy en una de las calles principales de aquí, de Cajamarquilla. Y vamos a dirigirnos al lugar que es la Plaza de Armas. Y como vemos, aquí está la Plaza de Armas de Cajamarquilla. Vemos un panorama, realmente bastante húmedo, ciertamente por las lluvias. Y como vemos, pues, que el tiempo parece que hoy no nos va a ayudar. No nos queda otra cosa que irnos a casa. Prepararemos un rico almuerzo y luego nos iremos directamente a la cama. Porque ciertamente por el frío, las lluvias, aquí absolutamente no se puede hacer nada. Y bueno amigos, nos veremos el día de mañana. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 Hola Muy buenos días a todos El día de hoy estoy Como ven son Bueno aproximadamente Un cuarto para las cinco Y bueno Hoy me estoy dirigiendo A un lugar llamado Jalhutu El motivo es para poder hacer unas tomas Al pueblo de Cajamarquía Es un poco sacrificado hablar por el aire Bueno ya que vengo caminando He salido prácticamente a las cuatro de mañana De mi casa Y bueno Como ven ustedes el ambiente Es muy muy hermoso El sonido de las plantas Bueno de los aves Así que Sigamos caminando Hola Muy buenos días mis amigos Bueno El día de hoy me encuentro aquí En el camino rumbo a un lugar Donde me tracé Bueno fue ir a Jalhutu Y llegar a Xelerajra Y posteriormente llegar al lugar Este llamado De Xpapukyo Pero Lamentablemente creo que Vamos a tener que cancelar Por el motivo de que Como ustedes mismos verán La neblina Esta que nos Quiere alcanzar Y no va a ser Un momento perfecto Para hacer algunas tomas Así que Nos vamos a dirigir A un lugar Aquí cercano Donde también se puede apreciar De manera panorámica A nuestro pueblo de Cajamarquilla Ya Así que El ambiente es muy hermoso El panorama Un amanecer Son aproximadamente Casi las Cuartas para las seis Y ya estamos naciendo Aquí en Cajamarquilla Se respira aire puro Algo muy natural ¿No? Y realmente Estar en la naturaleza misma Es lo más hermoso Así que También les invito A que puedan venir A este lugar Cualquier lugar Del Perú Que sea la sierra Es un lugar muy Muy apropiado Para poder relajarse Salir un momento Salir un momento De estrés ¿No? Y una de las cosas De parte de mí Es salir a un lugar Y hacer lo que más Me apasiona Como este caso Hacer algunas tomas Grabar videos Unos reportajes Para luego Compartirles a ustedes Lo hago con todo cariño Sin intención alguna Y bueno Esperando lo único Que pueda ser de su agrado Y como no recordarán Nuestro hermoso pueblo Cajamarquilla Soy tu amigo Osho Ceballos Así que Sigamos caminando Antes que la neblina Pues Como ven Nos alcance Ya Así que Vamos por allá Hola Bueno Bueno Aquí Estamos cerca Llegando al lugar Llamado Cajud Ya Este queda al frente Del pueblo Y También es un paisaje Muy bonito Muy hermoso Recorro estos lugares Porque me trae muchos recuerdos Bueno Hace años atrás En tiempo de colegio Y prácticamente Toda mi niñez Crecí en este pueblo Cajamarquilla Y Para mi pues En particular Es muy hermoso Porque me trae muchos recuerdos Recuerdos como Por estos lugares Yo solía Pastear ovejas Al que no crea Yo pasteaba ovejas De mi abuela Bueno Que en paz descanse Y Prácticamente Toda mi infancia Viví la naturaleza Aquí De una manera Explorativa ¿No? De tanto así No puedo olvidar Estos lugares Yo creo que Como ninguno de nosotros Usted tal vez Me está viendo Y ya está aquí De aquí De este lugar No puedo olvidar De estos lugares Llamado Cajuto Bueno al fondo Está Cajamarquilla Ya Es la vista panorámica Cajamarquilla Bueno Con fondo mío Y nos vamos a subir Y nos vamos a subir Ahí está Ahí está subida Así que mis amigos Es hermoso caminar Por estos lugares Me falta poquitín Que ya vamos a llegar Así que Síganme los pasos No más Es realmente Agotador Y Llegamos A este hermoso lugar Llamado Cajuto Bueno desde aquí Vamos a hacer Unas tomas A Cajamarquilla Bueno que está Al fondo También podemos observar One Car Room Y algunos lugares Ya Así que mis amigos Espero que lo disfruten Como vemos Este es el pueblo De Cajamarquilla Una vista panorámica Ya Hoy a las 6 de la mañana Prácticamente Es un lindo amanecer Vemos pues ahí Que las casas Ya empiezan a ahumiar No Alguna de las personas Cocina con leña Y la razón por la cual Sale el humo De las casas Y desde aquí Bueno veo que Hay unas personas A ver si vamos a Acercarnos Al lugar para observar Hay dos señoras No Ahí está Parece que están conversando Bueno están conversando Me importaría saber Que están Hablando Bueno ahí está Esa es Cajamarquilla Señores Ahí está el colegio Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver si nos logramos Acercar Al lugar llamado Cruz Punta No Esa es la cruz punta Bueno vamos a acercarnos Más Ahí está Ese es el lugar Llamado Cruz Punta Como pueden ver Ahí mismo está el colegio Es nivel primario ¿No? Y el nivel secundario Ya Ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que desde aquí podemos apreciar la iglesia La iglesia en Cajamarquilla Y también es la entrada En este momento hay dos señores que están ahí Bien, al fondo tenemos el pueblo de Palpas Hoy vamos a acercarlo todo lo que podemos Para poder visualizar El pueblo de Palpas Ahí está Bien, como ven, ahí está el pueblo de Palpas Bueno, está La toma está así por la distancia, ¿no? Pero ese es el pueblo de Palpas Ya Y seguidamente, bueno, ahí están las carreteras Bueno, la carretera que viene de Palpas a Cajamarquilla ¿No? Y Se ingresa Un lugar llamado Ocrococha La cual no se puede visualizar Y seguidamente está El pueblo de Chucchi Bueno, la que vemos Atrás de los eucaliptos Es el pueblo de Chucchi ¿No? De Chucchi a Palpas Está a una distancia No tan lejana Bueno Al camino atrás Pues Veinte minutos Por lo mucho ¿No? Mira la distancia Esa es la carretera Bueno, antes no había carretera, ¿no? Pero ahora Hay mucha posibilidad De llegar Más rápido Ese es el pueblo de Chucchi ¿No? Bueno, ahí está Huancarrumi Hola Hola Bueno, señores Estoy aquí Justamente al frente de Cajamarquilla, nuestro pueblo querido. ¡Soy tu amigo Oshu! Bueno, estamos apreciando al fondo un lugar llamado Guayzamarcán. Ciertamente, bueno, es una especie de roca, de cerro, ¿ya? Y bueno, queda al frente del pueblo de Cajamarquilla. También es un panorama muy, muy hermoso. Así que, con ustedes, Guayzamarcán. ¡Míralo! Y detrás mío, bueno, está también un lugar, un lugar llamado Guayzamarcán. ¡Hola! Bueno, ya que tenemos Cajamarquilla al frente mío, vamos a hacer algunas tomas. Así que... ¡Gracias! 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 Listo Hola Bueno Luego de haber estado en este lugar Llamado Cachuto Donde de aquí pues apreciamos el pueblo de Cajamarquilla Tenemos una vista panorámica Bueno vamos a seguir caminando Por allá, por al frente A ver con que nos encontramos Tal vez Hay algunas cosas que mostrar Bueno como vemos Hay bastante puqueales No se si lo van a apreciar Así que Vamos por allá entonces Demostrando la calidad Músicos de trayectoria Con maestría La orquesta juventud Yacus de Buenuco Una vez más Para alegrar tu corazón Para que bailen en la unión Pachas Yata Llanas Zillapata He llegado ahora en el lugar Donde Un puqueal llamado Este puqueo de matria Ya Es aquí donde sale el agua De la roca Y esta hoja ciertamente abastece Al pueblo de Cajamarquilla En cuanto a los Para los cultivos Los riegos De las chacras Y No es para el consumo Bueno porque va En otra dirección Directamente al reservorio Así que este es el lugar Este es el puqueo El puqueal de matria Y que queda aquí en Cajamarquilla Después el agua sale De aquí en la roca Este es el puqueal de matria Ya Y pues El agua sale De aquí ¿Ve usted? Desde la roca Que belleza realmente ¿No? Así que este es Bueno aquí también observamos Algunos de los frutos El andabello Bueno está verde ¿No? Y vemos creo que No va a ser nada favorable Porque la neblina Ciertamente ya Está cubriendo El pueblo de Cajamarquilla Así que aprovechemos En caminar más rápido Como ustedes verán En este momento Hay bastante neblina ¿No? Y también está cubriendo Ya a nuestro pueblo Wow Y por las alturas También se ve Bastante neblina Y eso indica Que En unas horas O a partir de mediodía Ya pues Va a caer la lluvia Igual que el día de ayer Está un momento Bien despejado Despejado Y de pronto La lluvia ¿No? Así que Este es el panorama En estos momentos Aquí en Cajamarquilla Ya Así que Estoy caminando Hasta Llegar pues Cajamarquilla Porque ya Ciertamente Ya me muero de hambre Y algo interesante Aquí Lo que podemos ver es Este Vamos a dejar con cuidado Porque aquí hay un Una superficie Muy peligrosa ¿No pueden ver? Es realmente Bastante alto ¿No? A bailar A bailar Señora Elsa Aguirre Bueno Este es el Manatear Que baja de Oxy De la parte Arriba ¿No? Que está Más arriba ¿No? ¿No? Hermoso paisaje ¿No? Mira todo lo que hemos Caminado De esta baja Así que ya estamos cerca Hasta el martillo Y bueno Por fin Nos encontramos Cara a cara Con la neblina Y bueno Nos vamos acercando A la plaza taurina Bueno Aquí fue la fiesta En septiembre Como lo que es La tarde taurina Por aquí Bueno Recuerdo Hicieron su ingreso Los capitanes ¿No? Como vemos Aquí está el ingreso Y bueno Ahí se observa Y bueno La parte de arriba Ahí está Donde fue El escenario Bueno De la gente Que podía ver ¿No? Bueno Este es El El panorama Aquí En la plaza taurina De Cajamarquilla Bueno Ahí está En proyectos De construcción Bueno Está Este es el futuro ¿No? Se dice Que aquí Se construirá Pues La gran Plaza taurina De aquí Del lugar De Cajamarquilla Y bueno Este es el panorama En estos momentos Aquí Silencio total Y Acercamos más abajo Ciertamente Obvio que ya no podemos ver nada Porque todo Está cubierto de Neblina Bueno Eso ha sido Todo por hoy Lamentablemente El tiempo No ha estado Mucho a nuestro favor Para hacer algunas tomas Que aún faltan Aquí en Cajamarquilla Ciertamente Hay muchos más Paisajes Pero bueno Será para la próxima vez Así que Espero que lo disfrute Hasta pronto Tu amigo Osho Ceballos Chau Chau ¡ioh! Chau 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 ¡Piap, piap, piap, piap!